No, Jaime, para nada. Y te lo digo porque ni siquiera mi mamá está contra Elvira. Así que Octavio tiene menos derecho de ponerse así. Tu mamá. Francamente la admiro. Porque vaya que tu hermana le ha tirado mala onda. Jaime. Es que tu hermana la trata como ella siempre los ha tratado a ustedes. ¿Sí me entiendes? ¿Sabes qué? Olvídate de lo que te pedí. Pero Cristina, es que es cierto. O sea, no lo digo por poner a Octavio de mi lado. Voy a ponerme mi ropa de baile. Adiós. Espérate, no te enojes, mi amor. Mira, hablamos de esto al rato cuando venga por ti después de tu clase. No quiero hablar contigo ya. Y tampoco quiero que vengas por mí más tarde. Nos vemos. Cristina, ¿qué onda? El pleto no es entre nosotros, mi amor. No se vale. ¿Yo qué hice? ¿No tienes con qué pelearte? Ya, mi amor. En buena onda me duele muchísimo que estés enojada conmigo. ¿Tú sabes por qué fue? Por mi borrada de comentarios sobre tu hermana. Te prometo que no vuelvo a meterme con Elvira. Palabra. Pero ya conténtate, ¿sí? Me siento muy solo sin ti. ¿Me perdonas? ¿Me prometes no volver a decir cosas feas de ella? Te juro que no vuelvo a tirarle ni malas ni buenas ondas. Está bien, Jaime, te perdón. Palabra que me dan ganas de llorar de la felicidad. Eres lindísima. Estoy muy, pero muy enamorada de ti. Hola, Cristina. Qué bueno que te encuentro porque quiero hablar un par de cositas contigo. ¿Sobre qué, señor Negrete? Nicolás. Nicolás. Quedamos que así me llamarías. Es sobre Octavio, tu hermano. ¿Vienes conmigo un momentito a la oficina? Oye, Nicolás, en buena onda ella y yo estamos hablando. Para ti soy el señor Nicolás. Y Cristina sabe que quiero hablar un par de cosas importantes con ella. ¿Me esperas tantito? Adelante. ¿Qué tal, señor... Negrete. ¿Vienes por tu novia? Pásale. Mira, le trae su juguetito. Esos les encantan a los bebés. Bueno, hasta luego, Nicolás. Hasta luego, linda. Y gracias por tratar de ayudarnos. Te amo, Mónica. Y yo a ti. Qué romántico. Llegamos en el mejor momento, ¿no? Ay, Jaime, no estés dando lata, ¿quieres? Como es un niñito, no sabe hacer otra cosa. Ay, qué lindo. ¿Te lo acaban de regalar? Sí. Les encantan a los bebés. Qué hermoso. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, muchachos. ¡Bien! 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 Hola, mi amor. ¿Te falta mucho? Ven, avísate que hoy jugamos Octavio y yo en el torneo. ¿Por qué no pides permiso y nos vamos al deporte? ¿Sí? No le gusta perder clase, Jaime. Entonces dime más o menos a qué hora acaban y me doy una escapada para venir por ti. No sé si terminamos a la hora de siempre. Pero por mí no te apures, vete a tu torneo y nos vemos otro día. Ay, ¿cómo otro día? Tengo muchas ganas de que me veas jugar. Ya te he visto muchas veces. Está bien. Ah, te traje esto. Gracias. Nos vemos. Que ganes muchos premios. Que te salga bien la coreografía. Cristina, te mandaron un regalo. ¿Sí? ¿Tú sabes si Cristina está saliendo con otro chavo? Pues eso lo debes saber tú, ¿no? Tú eres el novio. Sí, pero... Hoy fui a la academia de danza para ver si me la traía al torneo y... Y me di cuenta de que alguien le dio un regalo. Y se emocionó mucho. ¿Qué regalo? Un orquídeo. Vamos. Para ahora que ya no sé ni... Ni a qué tirarle con tu hermana. Estuvo muy rara conmigo últimamente. Igual está en la casa, Jaime. No te supieras. Mira, si yo sé de algo de quien le regaló el regalo, pues te lo paso a ti a costo. Te lo digo. ¿Vale? Vale. Vamos a tu hermana. Vamos clarísimo. Te juro que estoy sacadísimo de onda. Y si Cristina anda con otro, ¿por qué no me lo dice? Digo, me sacaré mucho más de onda, pero... Bueno, al menos sabría qué sucede o qué puedo hacer. Mira, ya cálmate, Jaime. Te digo que Cristina anda rara por otras razones. Mira, la muerte de mi papá, la boda de mi hermana. La verdad nos ha llovido en la familia. Cristina te quiere, Jaime. Dale un poco de tiempo para que se le pasen los problemas. ¿Y a mí quién me da tiempo para que se me quiten los míos? Mira, no he podido hablar con ella. Ayer llegó y se encerró en su recámara y hoy, pues ya... Hola, ¿a qué no me esperaban? Les dije en la puerta que era amiga tuya y me dejaron entrar. Ay, bien lindos que se portaron conmigo. Luego les das una propina. Hola, soy Selene, amiga de Octavio. ¿Qué tal, Selene? Yo soy Jaime. ¿Y cómo va el torneo? Ya ganaron a algo. Este, no, no, no. Todavía no son las finales. No me costó trabajo dar con el deportivo. Lo que me salió carísimo fue el taxi. Un ojo de la cara. Pero, ¿cómo ves? Llegué. Sí, sí. ¿Y tú vas a jugar con él? Sí, sí. Palabra que yo no he hablado de ti ni con Nicolás ni con nadie. Pero entonces, ¿por qué él iba a decirme que yo te gustaba? Incluso me dijo que si tu mamá contestaba el teléfono, no habría problema. Porque ella es... Ay, ¿cómo dijo? Muy moderna, muy liberal o algo así. ¿Eso dijo? Pues sí, como lo oyes, con esas palabras. Ya veo que es una venganza contra nosotros, contra mi familia. Venganza. Pero si se llevaba muy bien con tu papá. Incluso lo cuidaba cuando se pasaba de copitas. No creo que fuera de gratis. Mira, Selene. Lamento que te hayan usado para provocarme. Me pareces una muy buena persona. Sin ser, amable. Disculpa si te ofendía en algún momento. No. Discúlpame tú a mí. Eres muy guapo, muy diferente. Por eso me emocioné contigo. Fue mi culpa, por tonta. Mira, quizá algún día podamos ser amigos. Y pues por el momento tengo un problema que solucionar con Mónica. Si quieres yo hablo con ella y le explico todo. Digo, para que se reconcilien. Gracias. Pero será mejor que yo la arregle solo. Está bien. Discúlpame otra vez. No se fue patrón. Hasta luego. Adiós. Bye. Acompáñame, chame un regalazo. ¿Qué onda, Cristina? ¿Por qué me sacas la vuelta? No te saco la vuelta. Tengo mucho que hacer. No, tú estás rara. Ya no eres la misma de antes. No te sacas la vuelta. No te sacas la vuelta. No te sacas la vuelta. Jaime, ¿por qué te metiste ahí? Es el vestidor de mujeres. Y además con esos zapatos no se puede entrar a la duela. Perdón, no me fijé. Lo único que quiero saber es qué pasa con nosotros, Cristina. Pasa que ya me cansé de andar con un muchachito inmaduro como tú. ¿Cómo? ¿Qué traes? Me entendiste muy bien. Ya no quiero ser tu novia. Adiós. ¿Qué traes? ¿Dónde estás? ¿Qué? Hola. ¿Hola? ¿Llegas a esta hora y lo único que se te ocurre decir es sola? ¿Qué te pasó? ¿Qué no me pasó? Es lo que deberías preguntarme ¿Tuviste algún accidente de tránsito? ¿Algún problema con tus papás? Ojalá, hubiera sido menos grave Cristina me cortó, gacho, de plano y para siempre ¿Y solo porque volvieron a pelear se mereces plantar una final de torneo? No nos peleamos, me cortó sin necesidad de pleito, así nomás Terminamos y punto ¿Pero por qué? Debe de haber alguna razón Cristina anda saliendo con otra Con un señor Nicolás Negrete No, estás viendo cosas que no son Nicolás era amigo de mi papá Yo los vi, los vi en mi carro No es la primera vez que los veo juntos ¿Con qué derecho andas espiando a mi hermana? Agárrala onda Octavio, Cristina es... Era mi novia Y además tú mismo me impediste que la cuidara No, no puede ser Los celos te están engañando 6, 7, 8, proyecte, niños, Arturo Quiero 20 kilos menos en ese estómago, eh Se repite 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Espantoso ¡Descansen! Nos vemos en el día de hoy Cristina, no me saques la vuelta, por favor No te saco la vuelta Lo que me choca es que ya veo que no entiendes que ya terminamos, Jaime Desde que lo entiendo me quedó clarísimo Lo que pasa es que me duele mucho Te extraño un resto, Cristina Te quiero Te quiero demasiado Pero yo no, Jaime Déjame tranquila, ¿sí? De veras tú no ¿Y tantito así? La fácil me sacaste de tu corazón No empieces Ya no me cabe la menor duda Te enamoraste de otro, ¿verdad? Solo si se puede sacar a alguien del corazón tan rápido A lo mejor nunca te quise Eso no es cierto Si me quisiste Y si me dice que todavía me quieres No es que el tipo ese te tiene encandilada Hasta te da regalos, ¿no? A Nicolás no lo metas en esto ¿Ya ves como si sabes de quién estoy hablando? Él y yo somos amigos Y además no es cosa que a ti te importe Adiós Oye, ¿no has visto a la maestra? Que no eres tú el novio de Cristina ¿Qué te pasa? Puedo ayudarte Justamente pasa que Era el novio de Cristina Pero me cambié por un tal Nicolás Negri ¿Cómo pensé que irías al deporte? Jaime Ven a mi casa Me urge pedir tu favor Se trata de Cristina ¿Tu favor para ella? No, para mucha gente Y quiero que lo hablemos donde nadie nos oiga Voy para tu casa Sí, sí, no me tardo Gracias Yo te había dicho que algo sospechoso Se trae en Cristina y el tal Nicolás Algo muy chueco Muy mala onda Te recuerdo que estamos hablando de mi hermana Bueno, ¿ondas? Estamos hablando de mi exnovia Que me cambió por otro ¿Que no tengo derecho a sentirme ardido? Es que no puede ser Nicolás no, de plano Lo que sí me late es que le está lavando el cerebro Bien y bonito No sabes qué mala vibra nos ha aventado a Mónica y a mí últimamente Y a la pobre de mi mamá la trae frita Pues digas lo que digas Ese romance me parece muy extraño Lo de Nicolás con ella, ¿me entiendes? Le iba florecitas, regalitos ¿Ya viste la nueva pulsera que tiene? ¿Se la regaló Nicolás? No, no la he visto ninguna Pues se la va a quitar en tu casa Yo sí se la he visto en la academia Bueno, mira ¿De veras te interesa Cristina? ¿Quieres rescatarla? ¿Interesarme? Pero si estoy calvadísimo con ella, ¿me cae? Me muero por tu hermana Te creo, te creo Y quiero que por favor la vigiles sin que se dé cuenta Tenemos que saber qué le pasa Qué quiere A quién ve Y más ahora que está viviendo con mi abuela ¿Sale? Hecho Hola Cristina ¿Ya ves? ¿Ya valí? Ya no me quiere ni ver No, no Bájale, bájale Ten paciencia por favor Te prometo hacer lo que me pediste Con permiso señora Pase ¿Va a acompañarla, no? ¿Quién es petit coche? Mejor carne de cerdo ¡Ja, ja, ja! Yo a mi casa Me sentí tan humillada ¿Y por qué no me llamaste para decírmela? Yo podría haber hablado con doña Pilar Ay, no sé Es que me dio cosa que contestara la señora Larda Y... ¿Qué iba a pensar tu mamá de mí? Lo único que debe importarte Es que puedo yo pensar de ti Y eso me da pie para preguntarte ¿Qué piensas tú de mí? ¿Qué esperas de mí, Cristina? Yo Lo que tú desees Porque estoy decidida ¿Decidida? ¿A qué? A lo que tú quieras ¿Puedes hacer lo que le pidiera Porque ya se decidió por él? No No, eso no es verdad ¿Por qué le inventan a Cristina Esas mentiras? ¿Por qué? Mamá, señora Exijo una explicación, Jaime Quiero saber ¿Qué significan tus comentarios? Yo Yo nada más vine a contarle a Octavio Lo que acabo de oír Él y yo habíamos quedado en que O sea Estoy vigilando a Cristina Para saber qué onda ¿Vigilando? ¿Espiando a Cristina? ¿De quién fue la idea? ¿Y por qué? Mía La idea es mía Es que como Cristina anda muy rara Yo Hasta terminó conmigo Sin saber por qué, señora Comenzó dándome el avión Y luego me dijo que yo y ella Para nada O sea, el cortón y ya No quiero oír una palabra más Espiar a la gente No es la mejor manera De saber qué ocurre Es un recurso indigno Desleal Perdona, mamá Era con la mejor intención Con la mejor intención Pueden hacerse cosas terribles Mira, Jaime Yo entiendo que estés dolido Porque Cristina terminó contigo Pero por favor Déjala vivir en paz Sí, señora Disculpe Creo que mejor me voy Órale Con permiso Seguro que lo que vi hoy es real, Octavio Me sentí muy mal Puede ser A mí me dijo la hora de la comida Que habló con Nicolás Y él le dijo Que iba a dejar de ver a Cristina Ojalá sea verdad Aunque me late Que va a ser muy difícil Jaime No es que quiera dudar De lo que me dijiste Pero ¿No habrás entendido mal? ¿No estarás exagerando? Palabra Que no estoy inventando nada Tal como loíte lo platiqué No sé, no sé Yo sé que Nicolás Es muy mala onda Pero Cristina Ojalá Me dio muy mal palabra Mi mamá se molestó mucho conmigo Por andar espiando a Cristina A mí lo que más me duele Es que Me late que ya la perdí Octavio No te molestes Pero Un tiempo para acá Todo lo que oigo es Cristina, Cristina Yo entiendo que es tu hermano Y te preocupa Pero esto es demasiado En buena onda hay motivos, Mónica Desde que ella sale con ese tipo Nicolás Se ha vuelto rarísima Pero Pero no la van a arreglar Sobre protegiéndola Nada Mira Mi mamá ya le prometió Que la dejaría ser Un poco más independiente Por ejemplo Ella no quiere que siga Yendo por ella A la calle de mediranza Bueno Pero está bien Porque Ahora que regreses a la universidad Pues ya no vas a tener tiempo Mi amor Tu mamá va a mandar Al chofer por ella Ni idea, ¿eh? La verdad Creo que va a tomar un taxi No sé Cristina ya casi No me habla Ni me cuenta nada Pero no te preocupes En fin Vas a ver que Todo se va a arreglar Está muy chica todavía Al rato se le pasa Vas a ver Ojalá Como quisiera estar con ella Para cuidarla ¿Cómo eres, mi amor? Y mucho menos Estando presente tú Bueno Lástima que yo no pueda Decirle lo mismo a Cristina Mira, ya verás Que pronto se va a dar cuenta De que le está regando Y volverá contigo ¿Tú crees? Sí Porque yo Ya le estoy dudando mucho Ah, ya Ánimo, ánimo Y tú ya no le muevas, mi amor Que no necesita mucho Para estarse deprimiendo Bueno, está bien Bueno Oye ¿No está aquí a la señora Que trabaja en tu casa? Candelaria ¿Qué hace aquí? ¡Nana! ¿Qué sucede, nana? Hijo Bendito sea Dios Que te encuentro Necesito que me ayudes Se trata de tu hermana Cristina Pero, a ver Dime qué pasa Dime lo que sea Mónica y Jaime Son absolutamente de mi confianza Ah, hace rato fui A la academia De la señora Narda Y ahí me encontré a tu hermana ¿Eh? Estaba llegando con El señor Nicolás En casa Déjame a mí ocuparme del problema Regresa Y que mamá no se entere Lo que está pasando, por favor Ay, hijo Si Cristina no llega Va a terminar por darse cuenta Va a llegar, va a llegar Yo me encargo Bueno Me voy a ir a buscarla donde sea Yo voy contigo Yo también lo pienso dejarte solo Ay Vamos a cambiarnos rápido Por favor, hijo Te lo encargo Yo ahorita los alcanzo ¿En el coche los alcanzas? ¿La acompaña? Sí, mi hijita, gracias No se preocupe Los vio salir de aquí ¿Por qué me dice que no? Porque yo no los vi entrar Te lo aseguro También estuvo Candelaria conmigo No sé si tu hermana esté o no Con mi hijo No lo sé Bueno ¿Dónde está Nicolás? ¿Lo sabe? ¿Dónde está Nicolás? Me dijo que pasaría unos días En una cabaña Que tiene en la jijica Les voy a hacer un mapa ¿Qué ha pasado aquí? Nada que no haya querido hacer Tu hermano está aquí Por su propio Augusto No, no está desgraciado ¡Ostaria! ¡Ostaria! Déjala llorar, Jaime Lo necesita Va a estar bien, Jaime Va a estar muy bien Ya pasó todo Mi pequeña Estaba tan preocupada por ti Perdóname, mamita Y los muchachos, Mónica Ahí vienen Ven, 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 mi amor Ven Los bendiga, muchachos Muchas gracias Lo importante es que Cristina Que me haya vuelto San y salva, señora La Virgen Escuchó a mis plegarias Hijo Están lastimados No, no es nada No, no te preocupes Venga Vengan conmigo Les voy a dar Un poco de árnica Tomaría El que va a necesitar mucho Es el tipo este, Nicolás Lo dejamos casi muerto ¿Pero dónde nos contaron? ¿Cómo estuvo Puente? Espérate Detente la gaza Con la mano Ay, no, no Es que me duele No seas mi ojo Aguántate ¿Y tú? Mira nomás Cómo quedaste, muchacho Estoy golpeado en el hombro Pero no se fije, señora Ni me duele Lo que sí me duele Y me da rabia Es lo que ese imbécil De Nicolás Quiere ser la Cristina Espérate Ella está bien Llegamos muy a tiempo Mira Si ese tipejo Se hubiera pasado Listo con mi hermana Lo mato Ay, esas cosas No se dicen ni en broma Bueno, es que es un canalla, nana A ver Cómo quisiera estar Ahorita mismo con Cristina Para decirle que la amo Para decirle cosas bonitas Que hicieran que todo esto Se le olvidara Cristina está muy avergonzada De haberse dejado engañar Dale tiempo Yo sé Ya después le dirás Muchas cosas bonitas Las va a necesitar ¿Sabe qué? Creo que sí voy a querer Que me ponga un poco de esa cosa ¿Ah? No arde mucho, ¿verdad? No, no, no Te va a hacer bien Quítate la camisa ¿Aquí? Sí ¿Aquí? Pues claro que aquí ¿Dónde entonces? Ya, hombre, mira Yo no veo Me volteo Ándale Ay, señora De veras Ni me duele Bueno Nada más Con golpes Mira nada más Ay, señora Nada más Me asustas Nada más te toqué ¿Cómo quieres que te ponga La pomada? Toma Llévate la pomada Para que te la pongan mañana Gracias Gracias, nana Ocabio, nos vemos Entonces yo llevo a Mónica A su casa Para que tú te quedes aquí Con tu mamá y tu hermana Sí, mi amor Yo te llamo mañana Pues los acompaño Jaime Vente Vente Gracias por defenderme Y por quererme tanto Yo, o sea, pues sí Pues cómo no iba a defenderte Si tú eres lo que más quiero en el mundo ¿Nos podemos ver mañana para trajicar? Mañana y pasada Y las veces que quieras Bueno Entonces, esta mañana Esta mañana ¿Oyeron eso? Me quiere ver mañana Ay, qué buena onda Ya no voy a necesitar esto Me siento como nuevecito Como recién salido de la fábrica Oiga, ya vámonos Que nos va a estar colgada de la lámpara Bueno, vamos con cuidado Jaime ¿Llevas mucho aquí? Hola, mi amor Toma Te traje esto Qué bonita Gracias Ay Ay, perdón Vi un conejito de peluche Pero me acordé que a ti No te pasan esas ondas Mejor te traje flores ¿Por qué crees que no me gustan? Pues si vas a pensar Que me sigo portando como un chavito Y mejor no te lo traje ¿Cuántas tonterías te dije? Estoy muerta de la vergüenza No me quiero ni acordar Perdóname, Jaime ¿Sí? ¿De qué? Que ni me acuerdo Se me acaba de olvidar Qué lindo eres Mira quién habla La que es lindísima eres tú Eres tan, pero tan linda que Quiero preguntarte una cosa ¿Qué? Que si quieres ser mi novia otra vez Sí Si tú todavía quieres ser mi novia a pesar de lo que pasó Te digo que ya no me acuerdo de nada A ver, vamos a entrar ¿Pero qué debe hacerlo en mi casa? Mejor vengo por ti para llevarte al cine en la tarde ¿Se te antoja? Tengo mi clase de danza ¿Vas a seguir yendo? Pero es que la señora... La señora Narda ya le aseguró a mi mamá Que Nicolás no volverá a pararse por ahí Qué bueno Ojalá nunca volvamos a verla Si quieres, ¿por qué no me acompañas a mi clase? Me encanta la idea Sale ¿Vengo por ti en la tarde? Sí Quiero muchísimo 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 Más que mucho Bueno 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, y 2, 3, 4 Jaime por favor Espera que sin afuera no puedes permanecer en el salón Si puedo De mi chance En buena onda ¿no? Vas a rayar la madera con tus zapatos Sí Sí Es un chico Ahora sí Está bien Otra vez desde arriba, Cristina Concéntrate 5, 6, 7, 8, y 1 Me da gusto que hayan vuelto a ser novios Mi problema me da más gusto No, monadita Estoy muy contenta de volver a estar contigo Qué bueno que no te enojaste No voy a negar que cuando empezaste a salir con el tipo S No podía dormir de la rabia Me moría de los celos Sí Fui muy tonta, Jaime Pero yo te juro que nunca lo quise como a ti A él yo lo veía como un papá No vas a acordarme, mi amor, de la rabia con el abusivo S Sí Yo me dejé engañar Es que nunca pensé que tuviera malas intenciones Y no sé por qué me pude sentir atraída Vamos a olvidarnos de todo Yo a ti te quiero muchísimo Y yo a ti te adoro De veras, perdóname Nunca te volveré a dejar por nada ni por nadie ¿Quieres que vayamos a tomar un refresco como en los viejos tiempos? Sí ¿Qué? Oye, Jaime De todas maneras, quiero decirte que entre Nicolás y yo no pasó nada Lo sé, no tienes por qué decírmelo Y también quiero decirte que me siento muy orgullosa de ti y de Octavio Se portaron muy valientes Gracias por haber evitado algo tan feo Hasta ahora me doy cuenta en el peligro que anduve ¿No quedamos aquí? ¿Vamos a tomarnos un refresco? Sí, ya se me estaba olvidando Pues a mí no Sí, ya se me estaba olvidando Gracias por ver el video